Yo me llamo Nabel, estoy en la comunidad de Fibida desde el principio, desde hace muchos años y hoy queríamos crear un momento, un espacio para compartiros sobre una realidad y sobre un proyecto que tiene esta comunidad aquí en esta ciudad. Bueno, aquí estamos tres personas, que antes estaba pensando yo, de tres continentes distintos, Europa, África y América, eso ya puede hacer historia. Y bueno, os queríamos compartir que en Fibida, bueno, la semana pasada hubo una hermana que predicó sobre la atención a los más necesitados y cuando ella estaba hablando a Nabelén, en mi cabeza y en mi corazón, según ella hablaba, a mí como que me latía más rápido, ¿no? Y yo pensaba, jo, ya hay algo como concreto, hay algo que es un proyecto, el Señor nos ha dado la oportunidad de bendecirnos unos a otros y con este proyecto también es otra manera de ayudar a los necesitados. Pero no pensé en que pudiéramos venir y compartir y que ellos se expusieran, ¿no? Porque yo desde que teníamos este proyecto, incluso antes, cuando he conocido personas necesitadas y las hemos podido atender, pues no me ha gustado nunca en la propia comunidad clasificar, ¿no? Estos son los que les pasa a esto, estos son los que les pasa al otro. Yo creo que esta realidad, lo bonito y lo especial que tiene es que ha surgido como una realidad de hermanos, comunitaria. Nosotros llevamos, pues, muchos años viviendo la fe comunitariamente y es lógico y normal, pues, que durante tantos años pase mucha gente por nuestras vidas. Y las personas pasan y cada uno trae, pues, lo que trae y es quién es, ¿no? Los hay con una mochila un poco ligera, los hay con una mochila que está más cargada, los hay que la muestran, que no la muestran. Y en estas relaciones que se van creando a lo largo de los años, pues, cierto es que hemos pensado y creemos y creemos que el espíritu que está en nosotros y el carisma que tenemos como comunidad es que la atención a las personas ha de ser siempre integral y no hacer parcelas, ¿no? Ofrecer a las personas la buena noticia, el mensaje de Jesús, que eso sea lo más importante para su vida, que eso les traiga salvación y, además, si podemos los unos a los otros ayudarnos en nuestras debilidades, en nuestras carencias. Es lo que yo siempre pienso que es una atención, una ayuda integral, ¿no? Que es como es fe y vida, que no puede separar el que hoy recemos y al otro día yo no sé ni quién eres o qué te pasa, ¿no? Intentamos que en el acompañamiento, que para nosotros es algo muy especial, el tú a tú, en aquellas personas que quieren, por supuesto, esto no se puede forzar, pues en el acompañamiento, en la fe y en irnos conociéndonos en la vida comunitaria, pues van surgiendo carencias, como he dicho antes, situaciones en las que nos apoyamos, ¿no? Las dos personas que me acompañan hoy, que luego se van a presentar ellas, por eso no digo ni el nombre, pues son hermanos que, como digo, empezaron hace años a asistir a nuestras oraciones y a eventos, a fiestas de Navidad, a encuentros en la comunidad, ¿no? Estos hermanos ha sido una, para mí ha sido una auténtica gracia y ha sido una bendición de Dios el que el Señor nos los pusiera al lado, porque yo he visto cómo han ido creciendo a nivel de fe y cómo el mensaje de Jesús y la fe que intentamos vivir en la comunidad, pues les ha llegado y lo hemos podido compartir, ¿no? Es lo que nos une, lo que nos une. Y la realidad de algunos de ellos que se nos han ido acercando, pues a veces ha sido difícil en el tema quizá más asistencial, que es de lo que íbamos a hablar, y a lo largo de estos años hemos estado haciendo una atención, pues más individualizada, ¿no? Quedando con las personas de uno a uno, apoyando, podía ser con tiempo, pagando algo, comprando algo, lo que fuera, pero sí que atenciones individualizadas, ayudando a pagar habitaciones o entregando un dinero a Cáritas y que Cáritas ese dinero lo utilizara para este tipo de ayudas, pero sin tener un proyecto propio. Y yo llevo muchos años y hablando con otros hermanos que sentíamos que podíamos dar un paso más allá, ¿no? Lo que pasa es que este paso, pues siempre tiene que ser un paso que te mantengas en fidelidad y que sientas que de alguna manera, pues estás preparado para ello en cuanto que te vas a dar y que la ganancia en todo esto es el Señor, que el que pone lo que has de hacer y vivir en tu corazón es el Señor, ¿no? Antes de… a ellos, como os he dicho antes, los conocimos y han estado durante años viniendo a nuestras oraciones y vivían en tres pisos diferentes. Entonces, bueno, a lo largo de este tiempo que estábamos planteándonos y desarrollar un proyecto propio, yo sobre todo hablaba con otro hermano de comunidad que se llama Jairo, quedamos con algunas personas, visitamos algunas otras realidades, pero esto nos quedaba como muy grande, pues trabajando y teniendo familias, veíamos realidades que eran un poco inabordables, ¿no? Que no eran reales para nosotros. Y un día hablando, pues hablando con Jairo, con este otro hermano que está en el proyecto con nosotros, pues pensamos, pero si es que la realidad está ahí. Tenemos tres personas que están con nosotros viviendo la fe y estas tres personas les estamos ayudando a suplir ciertas carencias, pero no tienen un hogar. O sea, hay una necesidad de que puedan vivir juntas, de que puedan tener un espacio que consideren propio, de que no estén pendientes de cada mes, de si acaba el mes y ahora es esta habitación o es la siguiente o en qué forma va a llegar el pago de esa habitación o si este mes tengo trabajo o no le tengo. Entonces, coincidió con la pandemia el año pasado que, bueno, también yo creo que estar confinado solo se hace más duro y entonces vimos que es el momento. Hablamos con ellos tres y les propusimos que qué les parecía si alquilábamos un piso y ellos podían vivir juntos y ahí, pues hacer hogar. De ahí que el proyecto se llama Proyecto Hogar. Y, bueno, la verdad es que lo acogieron los tres de maravilla y se alquiló el piso y el año pasado, el 30 de junio, fue la primera noche que empezaron a vivir juntos. Y desde entonces, bueno, han sido, pues, podríamos contar muchas anécdotas. Hemos creado una relación de confianza y de transparencia muchísimo mayor porque nos hemos reunido, pues, dentro de lo que la pandemia nos ha permitido en bastantes ocasiones y aparte de reunirnos Jairo y yo con ellos tres, pues, también hemos quedado con cada uno de forma individual. Ellos han atrevido a mostrarse como realmente son. Han mostrado también, nos han dicho si en un momento dado han podido necesitar algo y nosotros hemos estado ahí, pues, también disponibles y, pues, con mucho amor, ¿no? Yo creo que se ha creado un amor que yo pensaba antes cuando estaba rezando que realmente esto es como un pequeño trozo del reino de Dios en la Tierra porque esto solo puede ser un milagro. Como he dicho antes, somos tres personas de tres continentes diferentes, de culturas diferentes, de edades diferentes, circunstancias diferentes y solo Dios puede hacer posible el que a través de la fe y de lo que pone en el corazón en cada uno de nosotros unirnos de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, para mí ha sido personalmente una experiencia también buena este tiempo. La fe de ellos en muchas ocasiones me ha hecho que la mía también pudiera aumentar, crecer, ver cómo hacían frente a circunstancias muy adversas que a veces no estaban ni en nuestro alcance poder solucionar, pero poder hablar con ellos y hablar de corazón a corazón y sabiendo que el Señor nos une, eso no tiene precio, eso es un milagro. Es un milagro y realmente esta es una consecuencia quizá, pues, también de habernos atrevido, pues, a dar este paso y a poner en común, pues, lo que ellos a fiarse, a dar este paso en fe, nosotros a, pues, animarnos a proponérselo y entre todos hemos, bueno, estamos viviendo una realidad, pues, muy bonita y una realidad que es sencilla, pero que creemos que el Señor la está bendiciendo y que Él nos indicó también de alguna manera llevarla a cabo. Y, bueno, yo también, por otra parte, a nivel personal, siempre que tengo así alguna en mi vida, cuando hay algún acontecimiento que es algo un poco diferente y sientes que el Señor te anima a dar un paso en alguna dirección, lo suelo relacionar con alguna palabra de la Biblia, con alguna cita que el Señor a mí me hace como el eslogan, ¿no? En cada momento de mi vida, me pasó en la crianza de los hijos, me pasó cuando me convertí, me ha pasado en el trabajo, me pasa ahora en el hogar y desde que empezamos con esto, yo siento que el Señor está contento, el Señor está alegre, que cuando le quiero buscar, Él me dice que simplemente que cuando hagamos algo a alguno de nuestros hermanos, y sobre todo a los más pequeños, se lo estamos haciendo a Él. Entonces, para mí esto se puede llevar a cualquier otro servicio, cualquier otra área de nuestra vida, en cualquier cosa que nos demos, que pensemos que nuestra ganancia es Él, que las cosas no tienen que salir especialmente como nosotros creemos, ni son para gloria nuestra, ni para que nadie nos lo agradezca, ¿no? Sino porque es el mismo Señor que nos transforma la mente, el corazón, y nos hace ver a los hermanos, los unos a los otros así. Y bueno, pues ahora yo creo que son ellos los que, este espacio sobre todo, lo hemos pensado este tiempo para que ellos compartan, y yo quería decir que, como os comentaba antes, a mí a veces me cuesta, no es exponer aquí a personas que puedan estar necesitadas, ni a gente de un proyecto, y no pensaba yo ni proponerlo, pero el viernes que fue el compartir de Ana Belén, el sábado luego estuve en una oración con Pedro y vino enseguida a buscarme y me dijo, Anabel, dice, yo tengo una cosa en el corazón, he estado escuchando a Ana Belén y yo soy la otra parte, yo tengo algo que contar y algo que decir, entonces yo tengo algo que compartir y que decir. Y yo dije, amén, o sea, todo tuyo. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Ellos han dicho que empiece el más joven, luego comparte Pedro, y nada, aquí os van a compartir. Vale, gracias. Me llamo Betra y soy de Camerún. Y soy de Camerún. Va a ser cuatro años y medio que estoy en España. Y antes de llegar el febrero estaba muy vacío por dentro. Es que tengo mucho a contar. Estaba muy, muy vacío. Y cuando entró en febrero, cuando empezó a venir la oración de febrero, sentí que la gente hablaba de Dios con tanto amor y me impactó. Y me impactó muchísimo. Y no sabía cuál es el amor de Dios. La palabra sí, pero lo que significaba esta palabra. Llevo cuatro años viviendo aquí en febrero y hoy mismo puedo hablar de este amor de Dios es real. Porque lo he experimentado, yo lo he vivido. Para mí es algo que, no sé, lo siento. A veces me faltan las palabras para explicarlo. Pero lo vivo, pero lo vivo, es como si lo toco, lo toca este amor de Dios. Por dónde vienes, hasta dónde estoy ahora, es que cada persona pudo experimentar este amor de Dios. Y por el proyecto de UGA fue para mí algo muy, no sé, como si Dios me está diciendo, tú tranquilo, si es la familia que quieres, te va a dar una familia. Y justo a este momento, venía a ver con Airo el proyecto de UGA. Es verdad que tenía donde poder vivir, pero no tenía la gente con quien poder compartir mi fe. Y cuando empecé a vivir en un lugar de febrero con Pedro, con esperanza que Pedro tiene sobre la fe sobre Dios, a mí también me impactó mucho, me hacía crecer mucho. A mí es, no sé, me falta la palabra para decirlo, pero siempre cuando pienso en la vida, todo lo que he vivido, tengo mucha, mucha ilusión. Creo que es un poco lo que puedo compartir, pero para mí fue, es algo que, no sé, me falta la palabra para decirlo. Gracias. Bueno, yo me llamo Pedro, soy cubano, llevo 13 años en España y 15 robando por ahí. Cuando llegué aquí, yo traía la mochila muy cargada, como dijo Anabel ahorita, y me sentía realmente mal, física y espiritualmente. Empecé a ir a un grupo en Barrera, que me gustaba, me gusta todavía hoy, pero me faltaba algo, no sé, no puedo explicar qué cosa era lo que me faltaba. Y un día por la noche, yo viendo, le dije a Juan Carlos, Juan Carlos, ¿no hay otro grupo más activo? Y me dijo, sí, vete a Fe y Vida. Cuando eso Fe y Vida se reunía en Barrera, en la parroquia de Barrera, y inmediatamente él habló con Meiji, que Dios la tenga en su santo reino, se lo merece, y con Lupe. Y entonces, era noviembre, llovía mucho, y a partir de ese momento, o Meiji o Lupe me llevaban a Barrera, a compartir con Fe y Vida. El primer día, no se me olvidará jamás, fui con Lupe, y Lupe me sentó al lado de Luis, de Luis Priede, porque estaba respirando mal, tenía un catarro grandísimo. Y Luis me dijo, bro, ¿qué te pasa que tú no respiras bien? Y después que tengo catarro, me dijo, ah, vale. Y cuando se acabó esa asamblea, me hizo una receta, sí, y creo que en tres días yo me curé del catarro. Me empecé a sentir bien físicamente, ¿no? Y continué. Después Fe y Vida se mudó a, bueno, a hacer la asamblea, ¿no? La campa, estuve allí también en la campa, y hasta que Dios puso este local en nuestro camino, porque yo me siento parte de Fe y Vida, es que es mi familia. No es como mi familia, no, es mi familia. Bueno, desde ese entonces, he tenido encuentro con Dios, sí me he encontrado con Dios. Él no me ha dicho nada, ni me ha hablado, ni yo lo he visto. Pero es que no dejo de sentirlo. Y aunque no hable palabras, en mi corazón siento que crezco, que tengo más fe, que me ha quitado, me ha quitado totalmente, estoy seguro de eso, el corazón de piedra. Y me ha puesto un corazón de carne. Porque lo que yo siento ahora, bueno, en estos años para acá, no tiene nada que ver con lo que yo sentía antes. No tiene nada que ver con cómo yo era antes. Y ha llegado el momento en que me he dado cuenta, o Dios lo ha puesto en mi corazón, que lo creo, que yo no soy el mismo, que yo no soy igual, que yo no tengo nada que ver con lo que yo era y con lo que yo había vivido. Y había sufrido también. Y nunca he dejado de venir aquí, de recibir todo tipo de amor, de atención, de cariño. Yo vivía en un piso, como explicó Anabel ahorita, en una habitación, y me traen otra, tierra y en otra, pero no era un hogar, era una tienda de campaña prácticamente. Muchas veces estaba de dormir en el saco de dormir. Porque yo quería, ¿no? Al cabo de nueve años, ocho, nueve años, de estar viviendo en ese en ese piso, surgieron dificultades con el casero y me vi en la calle. No llegué a la calle, pero me vi en la calle. Mi cabeza rápido se transformó y dije, bueno, a la calle empiezo otra vez y ahora mejor, porque ahora tengo la fe de Dios y no me interesa lo que pase. Y de buena primera, Jairo me dice un día, porque yo lo había compartido, aquí en la comunidad, y Jairo me dijo un día, Pedro, nosotros tenemos un plan B, porque no me imaginé qué plan B pudiera ser. Yo me había preparado psicológicamente para ir a la calle y sobrevivir en la calle otra vez. Y él me dijo eso y me tranquilicé muchísimo, pero decía, bueno, ¿cuál será el plan B? Y resulta que el plan B era que el Señor había puesto en la comunidad y en nuestro camino el hogar, el hogar de fe y vida. Cuando nos hablaron de esto, pues, mi corazón saltaba de alegría, porque decía, este es el plan B, que nunca me lo pude imaginar. Y entonces era Thierry, que nos conocemos hace muchos años, Beltrán, que también nos conocemos hace años, y la primera vez que vi a Beltrán, aquello fue, aquello fue un encuentro que propició el Señor, porque Beltrán no hablaba ni entendía nada de español. Yo no hablo ni francés, ni español, ni lo entiendo. Y nos entendíamos. Yo hablaba y Beltrán se le salían las lágrimas. Un hombre fuerte, duro, que atravesó el desierto, se le salían las lágrimas cuando me escuchaba. Claro, había otro chaval de Camerún que iba traduciendo, pero es que nosotros nos mirábamos y nos sentíamos, nos compenetrábamos. Eso es obra del Señor. Sí. Y entonces, ir nosotros a compartir en el hogar, el hogar de fe y vida, eso fue fantástico, eso es, sigue siendo fantástico. Ahora, compartimos, hablamos, yo cocino y Beltrán come, Beltrán cocina y yo como, lo compartimos todo. Y lo más importante, compartimos el amor de Dios, porque cualquier cosa, cualquier dificultad que pueda surgir, enseguida se resuelve, enseguida. Yo no entiendo muy bien esto, pero sí creo que quien, quien está con nosotros ahí en el hogar es el Señor, es el Espíritu Santo y nos va de maravilla. De verdad que el hogar de, este proyecto del hogar de fe y vida para nosotros ha sido fantástico y me nace en el corazón pero a cada rato que esto pudiera, pudiera multiplicarse, que fe y vida pudiera tener, crear más hogares, porque sabemos que hay mucha gente necesitada y compartir un hogar así con dos hermanos de la comunidad es una familia más reducida. Familia grande, fe y vida, pero la familia del hogar de fe y vida es más pequeña, claro, es más íntima, es más cómoda, porque es que somos hermanos. No tenemos ningún tipo de dificultad, absolutamente ninguno y con mi carácter y con el carácter de Beltrán que somos diferentes y con el carácter de Thierry jamás hemos tenido una palabra más dicha ni una discusión ni siquiera alzar la voz. Todo lo hemos resuelto como hermanos. O sea, que este proyecto de hogar de fe y vida es algo que sí, que fue Dios quien lo puso en el corazón de Anabel y de Jairo y de toda la comunidad de fe y vida, porque no es posible de otra manera. Ahora quiero hacer una anécdota de de antes, de hace años, de aquí, de la comunidad. Yo escuché varias veces a Josué y a Jairo que que necesitaban una casa con varias habitaciones porque ya venían mucha gente de otras provincias y se tenían que quedar en casa de los hermanos y entonces pues era un proyecto, una aspiración que la comunidad tenía y rezábamos porque Josué nos pidió orar por eso y lo hacíamos y de buena primera apareció Siquén. Aquello a mí me impactó muchísimo porque es que apareció, cayó del cielo, ¿no? Eso no se me olvida nunca, por eso cuando alguien dice rezar por lo que sea, por una persona, por lo que sea, por un avión, es que nos unimos en oración y las cosas resultan, las cosas salen bien. También quería hablar de la de la del retiro que tuvimos en el 2017, en enero del 2017 en Siquén, que ya Siquén estaba completamente operativo y de ese de ese retiro que también participó Beltrán surgió una célula hace cinco años y un poco más y en esa célula pues nos nos reunimos claro, la célula es más pequeña, llevamos ya años nos reuniéndonos cada 15 días compartiendo, haciendo fiesta en esa célula que es fe y vida por supuesto, hemos compartido, o sea, yo he compartido los demás también, pero me voy a dirigir a mí específicamente, cosas que yo nunca pensé compartir, cosas que estaban en el fondo de mi cerebro, de mi corazón, de mi corazón de piedra y me brotaron y lo compartí con la célula porque también es mi familia, la familia grande es la comunidad, la familia mediana es la célula y la familia pequeña es el hogar y de verdad que me estaba, le había comentado a Nabel que yo nunca había planificado nada, yo siempre he actuado y he vivido improvisando, muchas veces me ha ido muy mal, pero en los últimos años me muy bien, estuve tratando de planificar, de escribir, de poner, no, para guiarme, perdón, para irme guiando en este testimonio, en esta conversación y nada, no resultó, o sea, que sigo improvisando, pero es que esto está en mi corazón, esto está en mi cerebro, esto está en mi ser y esto es Dios que me lo pone ahí y me siento ahora mismo muy cómodo, antes de empezar estaba nervioso, pero ahora mismo me siento muy cómodo compartiendo aquí con ustedes, con la comunidad, con mis hermanos y como dijo Nabel también en la charla de Ana Belén del viernes pasado, yo la escuché con mucha atención, estábamos en el hogar Bertrán, Esteban y yo y yo sentí que aquello me estaba tocando, sus palabras me estaban tocando pero muy fuerte y decía ¿qué pasa aquí? y al final ya cuando empezó el Zoom ya yo tenía en la cabeza compartir eso que me había que me había llegado al corazón pero bueno, no se pudo, o sea que en el Zoom habemos varios y todos comparten y yo soy más tímido posiblemente, cuando quise compartir pues se acabó el tiempo pero como dijo Anabel el sábado en la oración ya yo se lo había dicho a Rocío y me dijo no, hazlo aquí, le dije no, ahora no porque es que ahora lo siento pero no, no, no me sale, no y después se lo dije a Anabel y mira se organizó este encuentro se organizó esta posibilidad de hablar con todos los hermanos de la comunidad además de tener a la Beltrán aquí también y ha sido muy grande ha sido muy bonito y lo sigue siendo como testimonio pues el hogar de Fe y Vida es un éxito realmente es un éxito del señor de la comunidad de los que nos atienden directamente Anabel y Jairo de los demás también hermanos pero bueno directamente lo que están con nosotros es Anabel y Jairo incluso también las células se compenetra mucho con nosotros en el hogar y vemos la asamblea y vemos la oración y después vemos el Zoom y la pasamos muy bien y todo ha sido gracias a eso que me entró a mí en ese noviembre lluvioso algo me tocó y me dijo pero busca otro grupo más activo y a mí me encanta a mí me encanta alabar a Dios con música y cantando y con estas bellas voces que tenemos en la comunidad y busqué otro grupo y lo encontré pero encontré además la vida encontré corazón de carne y encontré a esta gran familia que está en mi corazón que está en mi vida que está en mi mente es que está constantemente conmigo ahora cualquier cosa que yo vaya a hacer hasta salir de la casa si Dios Señor ven conmigo cuando regreso Señor gracias es que todo y no es un mecanismo mío es que me brota me sale hasta por los poros me sale el Señor me salen las decisiones que pueda tomar yo si no las comparto con él no las tomo si yo no siento que él me dice si camina pues no camino así que estoy muy agradecido de la comunidad de todos los hermanos de la célula del hogar y por supuesto estoy muy agradecido de Señor que me ha guiado me ha llevado de su mano durante estos años donde he podido crecer muchísimo en la fe y sentirme tan bien y tan tranquilo todo el mundo sabe que en mi país hay situaciones ahora mismo muy difíciles yo tengo un hijo pequeño mi hijo más pequeño que tiene 17 años y está en una situación muy difícil y yo no he perdido la calma no dejo de pensar en él no dejo de tener esa preocupación porque allí están todos todos mis hijos y mis nietos pero ahora ya lo he puesto perdón lo he puesto en el ministerio de intercesión y lo he puesto en manos de muchos hermanos orar y orar por mi hijo y por todos los jóvenes que están en esta situación tan difícil y si no pierdo la paz y no pierdo la tranquilidad es porque realmente el Señor está aquí y no me permite perderla a pesar de todas las dificultades de todos los problemas de todas las situaciones perdón a pesar de todo eso no pierdo la paz y la tranquilidad que me da el Señor que me ha dado y que permanece en mí quisiera poder seguir hablando porque sabe que tengo 67 años es mucha es mucha historia pero bueno tenemos que terminar y espero que en otro momento podamos seguir compartiendo muchas gracias Anabel muchas gracias equipo muchas gracias Betrán muchas gracias Señor bendito sea Dios ¿puedes compartir? bueno se ha mencionado algo también yo creo que muy especial al proyecto del hogar porque ha sido muy importante y sobre todo estando confinados y no teniendo reuniones presenciales que es la célula que es el grupo pequeño del que ellos participan quincenalmente y donde han compartido pues lo que ha sido muchas de las dificultades de las cuestiones que pensaban las que tenían en el corazón y ahí ha estado Eva yo soy testigo de cómo ya empezó esta célula y ha tenido también sus momentos de bueno lleva cuatro años y pico con ellos y a los dos años me acuerdo un día que compartía con ella y me decía pues qué rumbo tomará seguiremos con este grupo qué hacer pero ella ha seguido y gracias a esa célula pues ellos también les ha hecho fortalecerse mucho en la fe Bertrán quería comentar brevemente un poquito sobre esa célula sí a mí lo que me impactó muchísimo mucho la célula antes de empezar ahí la célula no soy alguien que habla mucho adelante de la gente pero cuando empezó ahí la célula con Eva que te da esta confianza que puede hablar no puede hablar no pasa nada a mí fue para mí también la célula para mí es algo especial para mí es muy muy especial muy entismo lo que puedo compartir con la célula normalmente no sé si puedo compartir pero cuando esto la célula me siento que puedo hablar lo que lo que quiero me siento como si estoy en protección me impactó muchísimo y además cuando ya empezamos a salir de la pandemia ahí siento más esta importancia de tener la gente con quien pueda hablar las cosas que tienes por dentro porque siempre no es fácil las cosas que tienes por dentro a veces es duro de sacarlo y cuando estás con la gente que tienes tanto amor a compartir por fin te impacta te afecta y a mí la célula es especial te afecta te afecta te afecta